Y esta, que la sabemos todos también, ¿qué pasa? A ver, si yo digo, chiquet chaque, chiquet chaque. Ah, bueno, 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 bueno. Va lindo, a ver, veo del fondo, a ver. Chiquet chaque, chiquet chaque. Y vamos para allá, a ver, chiquet chaque, chiquet chaque. Ah, bueno, 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 bueno. Vamos todos juntos entonces. Chiquet chaque, chiquet chaque, hoy, hoy, hoy. Uno, dos, ultraviolento. Chiquet chaque, chiquet chaque, hoy, hoy, hoy. Uno, dos, ultraviolento. Chiquet chaque, chiquet chaque, hoy, hoy, hoy. Uno, dos, ultraviolento. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Uno, dos, ultraviolento. ¡Ultra violento! ¿Y ahora qué pasa? ¡Ultra violento! ¡Ultra violento! ¡Ultra violento! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias por todo! ¡Hasta el año que viene! ¡Chiqueta que chiqueta que hoy, hoy, hoy! ¡Ponete un palco! ¡Chiqueta que chiqueta que fue hoy, hoy, hoy! ¡Chiqueta que no quita! ¡De amor! ¡Billy Beiber, Pol Carrot! ¡Hacemos una selfie, chicos! ¡La subimos a la página! ¡Todos acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que después la subimos! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos el año que viene! ¡Los amigos griegos!